Desde New York, capital del mundo, transmite Radio Cultural, nuestras raíces. Un puertillo en la mano, pa' tocarle a San Benito, un chimbán en el zona. Lo que traigo es un puertito en el bolsillo de calla, pues no se me va a la maña, de echarle Roma al neguino. Habrá el camino que quiero, Roma echarle a San Benito. Habrá el camino que quiero, Roma echarle a San Benito. Habrá el camino que quiero, Roma echarle a San Benito. Yo vengo de caja seca, y me voy pa' Bogurito. Habrá un paso que ya empieza, el momento que ha venido, voy a echarle este cuartito de calla como promesa. Habrá un paso que ya empieza, el momento que ha venido, voy a echarle este cuartito de calla como promesa. Un puertillo en la mano, pa' tocarle a San Benito, un chimbán en el zona. Lo que traigo es un puertito en el bolsillo de calla, pues no se me va a la maña, de echarle Roma al neguino. Habrá el camino que quiero, Roma echarle a San Benito. Habrá el camino que quiero, Roma echarle a San Benito. Habrá el camino que quiero, Roma echarle a San Benito. Yo vengo de Bogurito, a cantarle ese negrito. De luego vengo mi hermano, trayendo mi tamborcito, para que vea San Benito, que aquí no he venido en vano. De luego tengo mi hermano, trayendo mi tamborcito, para que vea San Benito, que aquí no he venido en vano. Hoy me de Bogurito, tengo un cuartillo en la mano, voy a invitar a neguito, pa' echarme con el trago. Lo que traigo es un cuartito en el bolsillo de calla, pues no se me va a la maña, de echarle Roma al neguino. Habrá el camino que quiero, Roma echarle a San Benito. Habrá el camino que quiero, Roma echarle a San Benito. Habrá el camino que quiero, Roma echarle a San Benito. Habrá el paso caballero, que allá viene San Benito. Estas escuchándolo Radio Cultural Nuestras raíces La emisora de la sincronía total Juan Juan Carlos Pineda Programando Radio Cultural Nuestras raíces Ay mi santo sanderito Mi santo negro bonito Pelito, pelito Escúchame la promesa que te amo Cuida bien el penedrito